De nuestro amor Porque aquella noche aquella que te entregó aquel poeta que se inspiró en mi tristeza Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando dos que se han amado se despedían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero esa me lloré Tus ojos oscuros frente a mí Encendieron mi alma Y arroquecí por ti Te vi llorar Como una niña Porque te irás Amada mía Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando dos que se han amado se despedían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero esta vez lloré Yotzinara Yotzinara viamente Adiós, adiós, mi México lindo Mañana, mañana me iré Adiós, adiós, México querido Yo nunca olvidarte podré O que mariachis canten Alegren mi corazón No quiero que nadie me vea triste Que nadie sepa de mi dolor A mí no se me espera No me dejen sin volver Porque aquí una madrecita buena Reza pidiendo me vaya bien Adiós, adiós, mi México lindo Mañana, mañana me iré Adiós, adiós, México querido Yo nunca olvidarte podré Fronteras, ¿por qué fronteras? Si en mi música hay amor Nadie podrá nunca esta idea Poner fronteras, tan solo Dios Toquen, mariachis, canten Que el mundo escuche su voz Venga Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerras Que el mundo escuche su voz Que el mundo escuche su voz Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerras Que el mundo escuche su voz Que el mundo escuche su voz Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerras No habrá más guerras Sino canciones Porque el mundo escuche su voz Viva México Viva México, sí señor Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se avenga más y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, es ya un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que allá también se puede amar Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Y hoy puedo enloquecer, si no la veo más Bravo Melissa Ese aplauso para Melissa Ese aplauso también para esta orquesta maravillosa Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que allá también se puede amar Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, es ya un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender La, 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 la ¿Cómo poder saber si te amo, si la vida que llevamos no nos da tiempo a pensar? ¿Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo, me contestan que no estás? Extraños parecemos, por lo que pasa siempre, entre tu amor y el mío Si no puede ser, damos un corte a todo, y empezamos mañana un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo, me contestan que no estás? Perfecto Extraños parecemos, por lo que pasa siempre, entre tu amor y el mío Si no puede ser, damos un corte a todo, y empezamos mañana un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo, me contestan que no estás? Es el mejor trabajo que me ha tocado a mí De nuestro amor, ¿qué más recuerdas? Si una canción, la noche aquella Que te entregó, que te entregó, aquel poeta, que se inspiró, en mi tristeza Porque aquella noche, porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando dos que se han amado se despedían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero esa vez lloré Tus ojos oscuros frente a mí Encendieron mi alma Ya lo que sé por ti Yo jamás había llorado por su amor Debí llorar como una niña Porque te irás, amada mía Porque aquella noche prescindía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando dos que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré Adiós, adiós mi México lindo Mañana, mañana me iré Adiós, adiós México querido Yo nunca olvidarte podré O que mariachis canten Alegren mi corazón No quiero que nadie me vea triste Sé que nadie sepa de mi dolor A mí no se le espera No me dejen sin volver Porque aquí una madrecita buena Reza pidiendo Me vaya bien ¡Viva México! ¡Viva México! Adiós, adiós mi México lindo Mañana, mañana me iré Adiós, adiós México querido Yo nunca olvidarte podré Fronteras Fronteras ¿Por qué fronteras? Si en mi música hay amor Nadie podrá nunca esta idea Poner fronteras Tan solo Dios Para el mal Course Toque mar y allí canten Que el mundo escuche su voz Venga, porque mientras canta el mundo entero, no habrá más guerras, sino canciones Porque el barrio chistante, el mundo escuche tu voz Porque mientras canta el mundo entero, no habrá más guerras, sino canciones Porque el barrio chistante, el mundo escuche tu voz Porque mientras canta el mundo entero, no habrá más guerras, sino canciones Porque el barrio chistante Viva Leo! Viva México! Viva México, sí señor! Me estoy portando mal, no debo hablar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se avenga más y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, es ya un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que allá también se puede amar Me estoy portando mal, no debo hablar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Y hoy puedo enloquecer, si no la veo más Bravo Melissa, ese aplauso para Melissa Ese aplauso también para esta orquesta maravillosa Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que allá también se puede amar Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, es ya un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Tú llaman no quiere comprender La 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 la... La, 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 la... ¿Cómo poder saber si te amo? Si la vida que llevamos no nos da tiempo a pensar ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás Extraños parecemos por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Si no puede ser, damos un corte a todo Y empezamos mañana un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás Perfecto Perfecto Nos parecemos por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser, damos un corte a todo Y empecemos mañana un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás Es el mejor trabajo que me ha tocado a mí Me alarga, me alarga maestro 뭔가 alinecer ¿Qué es lo que pasa si te amo? ¿Cómo poder saber si te amo? ¿Qué es lo que pasa si te amo? ¿Qué es lo que pasa si te aman puede saber si te amo? Gracias por ver el video. 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 Adiós, adiós, México querido. Yo nunca olvidarte podré. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video.